Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas y muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, tenemos muchas ganas de saber cómo empezó todo, cómo se ideó solo porteros, cuál es el origen, porque el titular es muy fácil, ¿no? De portero a empresario de éxito, es la historia de tu vida, pero seguro que tiene un principio y un motivo todo. Sí, bueno, pues esto es un poco, todo comenzó cuando en etapa de futbolista profesional, estando en Escocia, bueno, acabo el contrato en el Málaga de fútbol, me voy a jugar a Escocia y, bueno, detecto que hay un nicho de mercado que no se cubre, que es el tema de material de portero de fútbol, por toda la dificultad que había entonces en España y en todos los sitios, incluso cuando yo era pequeño, pues que no podía encontrar los guantes de mis ídolos, de la gente que veía siempre la televisión, pues bueno, empezamos a crear solo porteros, que entonces se llamaba solo porteros, con una terecita muy pequeña, de 20 metros cuadrados y es muy curioso que a la vez que teníamos una terecita, pues creamos una página web, estamos hablando hace 20, 21 años y, bueno, para todo el mundo pues era como una locura, pues primero crear el tema de la web, que eso sonaba chino, y encima vender material de portero de fútbol, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad que al principio fue un poco complicado a nivel de que la gente pudiese creer un proyecto, pero siempre digo que con ilusión, con pasión, pues todo se levanta y, bueno, hoy en día pues nos hemos convertido después de 20 años en un referente, pues no solo a nivel nacional, sino a nivel europeo, pues de venta de material de fútbol en general, ya, ¿no? En esta primera respuesta ya hay muchos hilos que iremos estirando, pero el primero, y creo que es interesante, es que el proyecto nace de una necesidad, siendo portero detectas que es difícil conseguir material de portero, si guantes y el material específico de portero, y piensas en una solución, en un servicio. Sí, sí, por supuesto, en ese momento yo decía que era muy difícil encontrar material de porteros, guantes sobre todo, entonces, pues bueno, hablamos con todas las marcas, les explicamos el proyecto, también para las marcas les pareció, pues una marcianada, porque pensaban que iba a ser algo irrealizable, y, bueno, la verdad que salió muy bien, y, bueno, de esa necesidad, pues, tuvimos una forma de vida, ¿no? Porque para nosotros, pues ha sido una forma de vida y una pasión a la que hemos dedicado muchísimas horas, ¿no? Hablas de nosotros, hablas en plural, claro, tú cuando empezaste este proyecto eras portero, profesional, y, bueno, todavía estabas en activo y tuviste que compaginarlo los primeros años. ¿Quién fue tu socio? ¿Con quién lo hiciste esto? Bueno, pues la idea partió de mi parte, y necesitaba alguien que gestionase el día a día. Entonces, mi padre, que siempre ha sido, pues, una piedra muy importante en mi vida, a nivel de un apoyo grandísimo en muchísimos aspectos, y fue la persona que hizo posible que esto pudiese salir adelante, ¿no? Tener en cuenta que yo vivía, pues, a no sé cuántos mil kilómetros de España, y ahora ha complicado el gestionable desde el día a día. Lo que pasa es que, bueno, todas las ideas del proyecto, pues, caían de mi parte, pero lo que digo siempre, sin el apoyo de mi padre, es imposible el poder sacar esto adelante, ¿no? Y, bueno, tengo que darle las gracias, y él siempre, aunque siempre me pone de ejemplo y me pone de referente en todos los sitios, siempre digo que sin él no hubiera sido totalmente imposible, ¿no? Luego, durante el paso del tiempo, pues, ha habido mucha gente que ayuda muchísimo y que, bueno, que hoy en día, pues, tienen puestos ya muy importantes en la empresa y lo que era una empresa familiar, pues, se ha convertido, pues, en un referente europeo, ¿no? Empezasteis en el año 2000, como decías, con una pequeña tienda y con una página web, que eso fue clave, ¿no?, imagino, para el desarrollo de la empresa. O sea, ¿la tienda dónde estaba, la primera? Pues, mira, la tienda era en Zaragoza, en un barrio cercano a donde vivían mis padres, o vivían mis padres todavía, un localito que tendría 20 metros cuadrados, que siempre digo que el probador era el cuarto de baño, y en el que, bueno, había cajas y guantes y demás, pero poco a poco, pues, fuimos cambiando a, pues, a otra tienda de 300 metros, luego otra de 500, luego una nave de 2.000 y ahora estamos en una nave de 9.000 metros cuadrados, donde, bueno, trabajan por ciento y pico personas, aunque tenemos 200 personas de plantilla, por las tiendas y demás, pero en la central, pues, bueno, tenemos una instalación del primerísimo nivel, que recientemente nos estrenamos hace casi un año, y, bueno, pues, todo ha sido, pues, gracias a un trabajo diario, gracias a un esfuerzo de muchísima gente, sin financiación externa, todo a pulmón, y, bueno, como he considerado que en ese momento tenía que hacerse unas cosas, ¿no? Riesgos pocos, y, bueno, haciendo cosas y encontrando gente para el proyecto que les apresione la idea, que lo tomen como suyo, y, sobre todo, pues, rodearte de frikis, cariñosamente lo digo, o sea, y yo me siento un friki, pues, de lo que hago, un friki me refiero es gente que trabaja en lo que le gusta, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho, pues, voy a cumplir 50 años y yo nunca he trabajado. Nunca he trabajado, ¿por qué? Porque he encontrado algo, pues, he sido futbolista profesional durante 15 años, que es lo que todo niño quiere ser, para mí nunca ha sido un trabajo ni fue un esfuerzo, aunque lo requiere, por supuestísimo, y luego he creado una empresa que ha sido mi modo de vivienda y mi pasión, ¿no? En la cual he metido horas y horas de mi vida y años enteros, pero que lo he hecho disfrutando, ¿no? Esto que te levantas a las 3 de la mañana y te levantas a terreno, pero para ti no es un trabajo, es algo que te llena tanto que para ti no es por un esfuerzo, ¿no? Por eso muchas veces digo que yo realmente no he trabajado, ¿no? Aunque pueda sonar un poco rompante, pero realmente en sí. Cuando tú encuentras algo que te gusta y es tu pasión, es difícil deshacerse de eso, ¿no? Me interesa mucho el tema de montar ya una página web en el año 2000, porque, claro, estamos hablando de la prehistoria del e-commerce, que en aquel momento, no sé si te llega a la memoria, pero en aquel momento todavía no se podía vender por internet, como tenemos ahora la idea de qué es vender por internet, ¿no? En principio, pues, podía ser un poco a nivel de imagen, pero la verdad es que también vendíamos, ¿no? Yo recuerdo, de todas formas, que en los primeros meses, pues, tampoco se vendía ni siquiera en la tienda física, ¿no? Recuerdo, pues, llamar desde Escocia y, oye, ¿cuántos pedidos hay? Pues, hoy pocos, hoy ninguno, hoy tal, llamadas. La verdad es que todavía no tiraban, ¿no? Pero, bueno, poco a poco, pues, hicimos muchas acciones de marketing. Aproveché, pues, los contactos en el mundo del fútbol. Cuando volví a la Liga Española, pues, para jugar al Borja y al Getafe, que estaban los dos equipos en primera edición, pues, bueno, pues, cuando tenía una entrevista en un medio nacional, pues, en la COPE, en un Acero, hablamos del partido, pues, siempre lo que decía, ¿no? Y, oye, pues, fenomenal la entrevista y, oye, si no se importa el último minuto, como decía, hablamos del peligro, ¿no? Entonces, el hablar del peligro era hablar del solo portero, porque soy fútbol de emoción. Y, bueno, pues, eso, evidentemente, pues, ayudó a posicionar, a que la gente viese que había una cara detrás de ese proyecto, que era gente seria, que los pedidos que nos hacían se pillaban en tiempos y formas. Y, bueno, pues, lo que nos hemos convertido en referente con motos de premios a nivel online, ¿no? Hace unos años, dos o tres años, por página web a nivel nacional. Y, luego, pues, a nivel de las tiendas, también, bueno, tenemos un posicionamiento muy, muy bueno. Pero que todo eso ha sido gracias, pues, al trabajo de tantos años y de radiante de gente, pues, que ha sabido, pues, ayudar en el proyecto y colaborar de una manera, pues, muy importante para que puedas estar donde están. Tú te retiras en el 2005. La empresa ya va cogiendo velocidad. ¿Cuándo ves o qué es lo que hace que hagas el click para ver que la empresa va a ir creciendo y que te vas a poder ganar la vida tan o mejor que con el fútbol con la empresa? Bueno, pues, no lo sé qué decirte yo. Nunca ha sido mi objetivo el... O sea, nunca fue mi objetivo el... Llegar unas facturaciones con las que hemos estado llegando, pues, en los últimos años o en los últimos años. Pues, bueno, que si me lo hubieran dicho al principio, pues, evidentemente, pues, nadie se nos hubiera apuesto por ello porque ni siquiera yo a decir, oye, pues, mira, dentro de los años de matura 30 millones de dólares. Pues, no te lo esperas ni no piensas en ello, ¿no? Lo que sí que te das cuenta, pues, que cada vez vas cogiendo más auge, que todos los años vas creciendo doble dígito, que cada vez tienes mejor equipo, que las cosas salen mejor, que los procesos se van mejorando, que hemos hecho cosas, por favor, de empresa familiar, porque así ha sido, y con errores, pues, bueno, pues, normales. Y hemos hecho cosas de multinacional, ¿no? Hemos hecho cosas que ni siquiera las empresas han podido hacer. Pero, bueno, al final es una mezcla de todo, un conjunto de muchas cosas, lo que hace que el resultado final, pues, pueda ser donde está hoy en día la compañía. ¿Y notas diferencia respecto a tu papel en la compañía, en la empresa, de cuando estabas en activo a cuando te retiras? ¿Es diferente tu papel? Sí, sí, es completamente diferente, porque, bueno, durante todos estos años, pues, vas creciendo, vas pasando por todas las etapas, vas pasando por mucho departamento, arrancas una cosa, se lo haces a otra gente para que, bueno, te digo, enseñar a pescar, ¿no? Pues, luego ya ellos pescan por ti. Bueno, entonces, pues, van desarrollándote y, evidentemente, cuando las empresas van cogiendo cierto volumen y cierta repercusión, pues, tanto los trabajos como las, bueno, las directrices, pues, cambian, evidentemente, ¿no? Ahora mismo, Javier, ¿qué porcentaje de facturación corresponde a la tienda online y a las tiendas físicas? Que tenéis unas cuantas por ahí. Sí, pues, la facturación online ronda un 65%, que son tiendas físicas y, bueno, la idea es que siga creciendo el online muchísimo, porque es que es así, es natural. Es decir, hoy en día, ya hace muchos años, este mundo ha cambiado y ahora con la pandemia, pues, evidentemente, mucho más y mucha gente se ha dado cuenta que el online era, o es, algo indispensable, ¿no? Cuando nosotros creamos eso hace 20 años, ¿no? Y yo creo que para nosotros es clave el mundo online, ¿no? O sea, nosotros generamos nuestros propios contenidos, tenemos, pues, dos millones o casi dos millones de seguidores en todas las redes sociales, interactuamos mucho con nuestros clientes, hemos llevado a nuestros clientes, yo que sé, a jugar al Bernabéu, se han cambiado el estadio en Madrid, han cerrado en el palco, han podido ir a conocer a, pues, no sé, a Cristiano Ronaldo, a Messi, a, bueno, hemos hecho un montón de acciones que para nosotros, pues, nos ha posicionado a ser, pues, como te decía, un referente, ¿no? Sí, habéis, estáis trabajando muy bien el marketing y los contenidos, de hecho, en tu etapa final como jugador, antes nos lo comentabas, ¿no? Ya aprovechabas tu, digamos, tu cuota mediática, ¿no? Para poder hablar de tu proyecto y además, lanzasteis iniciativas como la de sortear, es decir, si conseguías ganar con tu equipo en el Camp Nou, por ejemplo, recuerdo, con el Getafe, ¿no? Ponías a sorteo no sé cuántos miles de guantes, ¿no? Cosas de estas. Sí, hombre, ahora que lo ves en todas las influencias, estos que hacen un sorteo y tal, pues, en este caso, en ese momento, pues, yo fui el pionero de eso, ¿no? Me acuerdo que estaba en el Getafe, el Barça se jugaba a la Liga y me jugué 5.000 paras de guantes a que ganábamos en el Nou Camp, ¿no? O sea, de cara a la gente, pues, era una osadía, imagínate, en el Barça que se jugaba a la Liga, me jugaba a Getafe, recién el equipo de la elección ascendido, a primera edición y, y, bueno, pues, jugábamos 5.000 paras de guantes que evidentemente perdimos porque el Barça, ¿qué es? El Barça de Renaldiño, Lortecco, Vitor Valdés y toda esta gente y, y bueno, repartimos los 5.000 paras de guantes pero para nosotros fue una cantación de datos brutal, ¿no? Un montón de gente nos pedían guantes al Estado de Australia, nos sentamos en el telediario de Televisión Española, fue la página, o sea, la portada del diario Marca con 5 páginas interiores durante no sé cuántos días hablando del tema, fue espectacular, al día siguiente también pues en directo con Laporta, con el que era el vicepresidente del Barça que ahora no vuelve a ser recientemente, pues bueno, que cómo habíamos hecho eso, bueno, también sacamos al famoso sticker a Mark Roberts en un Barça-Madrid, esto que sale medio un poco y demás corriendo, pues lo conocí en Escocia, perdón, en Sevilla, al final que jugamos cuando estaba entonces en el Centro y en Glasgow y lo contraté, lo traje del partido aquel y fue un show, ¿no? Porque salieron en Barça-Madrid, el tipo entonces a los porteros aquí pintados. acciones de marketing agresivo, digamos, o sea, un poco... Sí, porque entonces ahora mismo pues eso, joder, parece que tal, en su momento pues fue un poco más gracioso, más curioso, el Canal Plus lo sacó en directo desde que vine a España, se le grabó toda la peripecia aquella, imagínate, yo era jugador en activo, bien, fue cosas que lo que queríamos es que la gente se hablase de solo porteros entonces y lo conseguimos evidentemente, ¿no? Porque teniendo en cuenta que hoy en día pues no, tenemos otra magnitud, podemos hacer otras cosas, pero entonces las posibilidades que teníamos a nivel de poder hacer algo pues llamativo pues requería de un esfuerzo económico pues quizá pues muy importante que la empresa en ese momento no se podía reducir, ¿no? Yo por eso digo cuando se escucha a esta gente que quieren fichar directores de marketing y demás y tal, la prueba es no tienes por ejemplo 300.000 euros o 1.000 euros para destinar en marketing y que mañana mi hijo de 11 euros sabe hacer y yo digo pues mira tanto en televisión tanto en radio tanto en online hay que decirles o sea con lo que tienes aquí con lo que tienes en esta compañía no tienes ni un euro ¿qué harías para promocionar? en ese caso es un ejemplo clarísimo de no tener la posibilidad económica de hacer una inversión en marketing y que tienes que buscar las habichuelas pues bueno en ese caso era pues que yo jugaba en primera edición podía hacer alguna acción que incluso podía ser un poco recambolesca pero desde luego fue un buen plazo para nosotros claro que sí Oye y tenéis un canal de YouTube con 1.2 millones de seguidores ahora mismo imagino que consideráis que el generar contenido bueno forma parte de vuestra estrategia de marketing y ya desde hace tiempo ¿no? que lo estáis cuidando esta parte Sí desde hace muchos años el tema de los contenidos lo hemos trabajado muy bien tenemos nuestro equipo interno tenemos como si fuese una mini productora con nuestras cámaras nuestros videógrafos nuestros reporteros youtubers como quieras llamarlo y bueno la verdad que le echamos bastante carbón a eso o sea que para nosotros es una piedra importante de cara a poder llegar a nuestros clientes o futuros clientes ¿no? hoy en día YouTube las redes sociales a la capacidad que tienen de llegar a nuestros clientes es abismal y brutal ¿no? entonces me digo que lo venimos haciendo y tratándolo con mucho cariño cuidándolo con mucho esmero incluso las marcas ponen pues muchos de sus productos en nuestras manos para que nosotros seamos los que podamos comunicar en España muchas cosas de estar bueno luego también hacéis acciones más clásicas digamos como por ejemplo patrocináis al al fútbol sala ¿no? de de Zaragoza claro vosotros vendéis también productos de fútbol sala imagino que es un bueno pues un nicho importante sí sí la verdad que en su día tuvimos la opción de colaborar con con el equipo de la ciudad y a través de Carlos mi hermano pues se hizo una una gestión que creo que sería muy bien bueno de poder representar pues a este equipo que bueno el fútbol sala evidentemente no es el fútbol no tiene esas posibilidades pero para nosotros pues y tanto para el equipo del fútbol hemos ensalado pues era una una acción importante ¿no? y ya creo que es el tercer año que llevamos con ellos y estamos muy contentos bueno volvemos un poco atrás Solo Porteros va creciendo tú te dedicas ya 100% a la a la empresa bueno y hay un momento que decís bueno salimos del nicho del nicho ¿no? salimos de los porteros y ampliamos ¿cómo cómo fue ese proceso? ¿por qué llegáis a la conclusión de que tenéis que ampliar? bueno explícanos ¿cómo fue ese momento? y luego ya hablamos del rebranding porque luego hubo un cambio de nombre porque claro si habíais salido del nicho de los porteros pues Solo Porteros el nombre de la marca ya no aguantaba ¿no? vuestro vuestra vuestra actividad Sí al final al final es el crecimiento natural ¿no? se tiene en cuenta que nosotros pues cuando llegamos perdimos mucho material de porteros había futbolistas que nos piden botas vemos que cada vez tanto vienen futbolistas como porteros aunque siempre mostraba el mundo del portero con mucho cariño pero evidentemente pues yo venía de ese mundo y sabía lo que era y lo había mamado durante pues muchísimos años de mi vida pues seguimos creciendo y creyendo en ello y bueno pasamos a la puta de fútbol las equipaciones para los clubs y bueno pues cuando tú quieres vender y vendes fuera de tu país pues el nombre Solo Porteros la verdad que limita primero ya en España te consideras solamente para porteros por lo tanto hay que modificar si quieres ir al extranjero entonces pues vendíamos a México en Francia en Portugal en Italia pues la palabra Solo Porteros pues buscamos algo que fuese un poquito más global la palabra fútbol emoción que creo que recoge un poco todo lo que hacemos el tema del fútbol pues todo el enganche total el mezclar las emociones con el fútbol con la pasión y bueno luego rebautizamos de esta manera y bueno ya llevamos unos cuantos años con el nombre y estamos muy muy contentos sin olvidar de donde venimos que muchas cosas es muy importante y hay gente que se olvida de donde venimos y sobre todo hay gente que se puede llegar a olvidar de lo que ha costado llegar a donde llega por eso yo siempre digo que hay que mirar atrás y que no todo ha sido besos y abrazos hemos estado siempre creciendo en doble dígito hemos estado haciendo lo que está pero detrás de todo eso hay un trabajo increíble un equipo profesional muy bueno que son los que te ayudan a llegar a llegar a la compañía el cambio de nombre fue en 2016 si no me equivoco de solo porteros a Football Emotion ¿no te dio pena lo de solo porteros que era tan personal? sí totalmente de hecho pues me dio que una de las cosas de donde venimos pero bueno era tarde o temprano tenía que ocurrir porque al final pues es cuando creces de esa manera y coges las dimensiones que estás cogiendo pues tienes que posicionar la la compañía de otra forma y claro que fue una buena opción porque para hablar de cifras Javier ¿cuántos sois ahora en Football Emotion? ¿a cuántos países podéis estar vendiendo? ¿y cuánto podéis facturar al año? bueno pues ahora mismo pues yo creo que estamos informando a las 200 personas en el equipo en el full time bueno este año ha sido un poco raro como todos sabemos por el tema del COVID porque nos ha parado la maquinaria un poco porque yo digo todos los años veníamos creciendo doble dígito y este año pues evidentemente sin fútbol y sin pero ha sido algo más elástica hoy había fútbol y nosotros pues teniendo en cuenta que nos abastecemos o abastecemos mejor dicho pues al al fútbol a la mater ¿no? el fútbol esa por final es la que compran pero el grosso están los futbolistas alateres los niños la gente que practica fútbol y bueno entonces ya te digo pues la la facturación es importante evidentemente porque bueno llegar a no sé a las facturaciones que hemos costado pues de 30 millones de euros requiere un esfuerzo, requiere un personal requiere una especialización y requiere mucho foco en determinados puestos que se necesitan y luego tener en cuenta que vendemos en México, en Francia, en Italia, en Portugal y hay que poner gente que domine estos aspectos Bueno, y para ir acabando, Javier, te quiero preguntar por el futuro de Football Emotion ¿Cómo te lo imaginas? Ya sé que es difícil en esta época pensar en el futuro con los cambios tecnológicos que estamos viviendo con cambios muy disruptivos ¿Cómo te imaginas el futuro de Football Emotion? ¿Qué proyectos tenéis de aquí a poquito? Bueno, pues el futuro yo lo veo en el día a día como Simeone y sobre todo después del COVID a mí me hace mucha gracia cuando eso se presenta hay gente que dice venga, a cinco años vista, ¿cómo te ves? Todavía, imagina, yo sé que es muy curioso porque todo lo que hemos visto en la empresa yo lo he trazado en el futuro o sea, imagínate un equipo de fútbol de, oye, que sí, ¿cómo te ves en cinco años? Sí, por ejemplo, el domingo juego contra el Valencia ¿sabes? Estoy peleando por la UEFA ¿sabes? De otros cinco años no sé ni lo que va a pasar ni siquiera si vamos a estar en este equipo pero, no, veo un referente pues muy grande a nivel del fútbol ahora mismo no somos en España somos en Europa tenemos que crecer muchísimo más en Europa evidentemente en Latinoamérica creo que es una tenemos una opción muy buena y bueno yo, pues bueno yo soy una persona pues muy creativa pues tenemos eventos para futbolistas ahora recientemente paralelamente a Futbolemos se me ha creado una startup que se llama Ivanka Custom que sí que se dedica pues a personalizar zapatillas zapatillas con pintores es una cosa que está triunfando mucho en Estados Unidos y en Inglaterra y bueno pues ahora de momento tenemos un Instagram le ponemos una página web lo vamos a dar a conocer con futbolistas bueno tenemos un proyecto muy muy majo en Futbol Emotion pero no solamente queda ahí o sea que decir mi cabeza da para muchas cosas y eres una persona que no que no puedo parar y bueno y por eso crear ahora el número de Ivanka Ivanka Custom Buscando estímulos ¿no? Sí, sí ten en cuenta que cuando uno nace emprendedor y cuando uno pues bueno le gusta seguir creciendo y quiere que las cosas sigan pues avanzando en muchos aspectos y que sigue desarrollando pues evidentemente tú tienes que ponerlas en marcha ¿no? y ahora mismo pues le digo hay mucha gente que yo tengo voy a cumplir 50 tacos dentro de poco ya le da la vuelta al jamón y voy con zapatillas de deporte ¿no? entonces pues bueno pues bueno vamos a trabajar sobre qué es poderos de zapatillas la vamos a customizar customizamos chaquetas vaqueras las personalizamos con bueno emotivos diferentes bueno incluso a sus oyentes les invito que puedan visitar nuestro Instagram les digo que gustó y puedan ver eso que van a alucinar alucinar porque dentro de poco lo van a ver muchísima gente y van a decir ¿esto qué es? ¿de dónde sale? pues bueno de la misma cabecita que salió lo de los guantes y también era una locura pues bueno pues esperemos que esto también tenga los mismos visos y podamos hacer una empresa pues también de la nada porque al final ya os digo que es una startup que la hemos puesto en marcha hace recientemente un mes muy bien pues nada pondremos en las notas del capítulo del podcast pondremos el enlace al Instagram oye acabo con una pregunta futbolera ¿qué porteros te gustan de los que hay ahora en la actualidad? pues mira pues a mí porteros me gustan mucho y yo cuando me han entrevistado por algún medio me dijeron oye cuando hubiera que yo tenía asumido y tal pues nunca lo he tenido siempre me han gustado pues oye en su época pues me gustaba con nada una cosa de su guitarreta otra de bullo otra y yo creo que hoy en día hay porteros muy brillantes a mí Tereskeren es uno de los de los mejores bueno Courtois también es un es un gran portero y a mí es que me vuelve que me apasiona es Oblak que es un portero que que da puntos al equipo o sea yo si me tuviese que quedar con dos serían los dos de la liga española tanto Oblak como Tereskeren que son porteros de un futuro y un presente espectacular y que bueno y que eso también lleva muchos años dando pues muchos y muy buenos resultados a sus equipos y son de los porteros que sobre todo hacen ganar títulos a los equipos porque muchas veces se habla de estos Messi y tal pero Messi los partidos no los ganan son y en el atrás si se encuentra que está arropado pues la cosa cambia que por cierto hablando de Tereskeren el otro día me fijé y hablando de de guantes de portero que ahora los guantes y esto yo creo que es bastante nuevo tú lo sabrás perfectamente se se tienen como llegan hasta aquí digamos hasta hasta medio brazo ya no no sé no sé si se estila ya aquello del velcro para fijar el guante sino que ahora ¿no? se se pegan más al brazo son como más largos ¿no? Sí bueno ahora tiene un poco el concepto para que la gente entienda como el guante freado o de cirujano exacto exacto sí sí tienen bueno son muy ajustados son muy anatómicos es verdad que tiende a quitar el cierre de la muñequera pero bueno yo creo que también son un poco modas un poco las marcas innovaciones y bueno hay gente que como la misma zapatilla hay gente que le da como la bota que le gusta muy ceñida al pie y otra gente que le gusta un poquito más drogada bueno al final son gustos sin particularidad de cada deportista y sí que es verdad que que ahora hay marcas que están haciendo este tipo de guantes bueno está la marca esta mítica de guantes que no sé si hace más cosas pero siempre la he visto en guantes que es Reusk ¿no? esta es muy popular ¿no? sí sí Reusk fue de las pioneras de hacer guantes y bueno de hecho pues ellos hacen unos guantes de portero hacen muchos guantes de esquí desde hace muchísimos años y son los que más pues bueno trabajan eso y que son los que más innovan o sea que sí, sí muy observadores sí, sí me he fijado hace poco con Ter Stegen además ahora los porteros muchos llevan manga corta como por ejemplo Black y entonces se les ve se les ve más este tipo de guante nuevo ¿no? muy bien Javier ha sido un placer muchísimas gracias y nada que tengáis mucha suerte que sigáis teniendo mucha suerte y éxito en Football Emotion muy bien muchas gracias por vuestra invitación un saludo gracias chao Inside un podcast de Sports and Life ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!